Detrás del frío. Vos sabés que ahí en Buenos Aires, en el centro, los que viven en la calle con estos fríos buscan el calorcito de la boca del subte, el techo de las recobas, las entradas a los hospitales, las grandes estaciones de tren y de ómnibus, pero acá en el Gran Buenos Aires el frío es más inclemente, más hostil. Creo que Anton Shehoff fue el que dijo que el frío hace la pobreza dos veces más dura, porque el frío cruel busca a sus víctimas entre los más vulnerables, entre los que viven en la calle, por ejemplo, pero por suerte, como decíamos ayer, están los voluntarios que tienden sobre esos vulnerables, sobre el prójimo que sufre, el poncho de la solidaridad. Y nosotros acá estamos reconfortados, estamos junto a los voluntarios de la Iglesia del Salvador. Y acá adentro el clima es de calidez, de calor. Y no solamente por estas cocinas, estas ollas que están acá preparando el alimento caliente para que los que pasan la noche en la Plaza de Morón y en los alrededores la pasen un poquito mejor. Mirá, ahí se está revolviendo. ¿Qué estás haciendo acá? Estamos haciendo un guisito con fideos, zanahorias, zapallo, papas, calditos, bien sustancioso, bien potente para que puedan soportar este frío. Claro, pero se ve, se ve muy bien. Mirá, yo recién le decía a una de tus muchachos, se hace como para uno. Lo mismo que yo hago en mi casa y lo que se hace acá. No hay diferencia, se le ponen los mismos ingredientes y el mismo amor. Así que, bueno, contentos de poder trabajar acá. Mirá, los mismos ingredientes, el mismo amor. Y acá en esta otra cocina... Y en esta otra estamos preparando una sopa deliciosa, así que faltan agregar verduras y un montón de condimentos. Y por ahora lo que estamos haciendo es calentar el agua y agregarle algunos calditos. Calor, calor que es lo que necesitan esos argentinos que en este momento particular por diversas situaciones están sufriendo. Cuando estamos con Javier, bueno, los voluntarios de la iglesia de El Salvador, y van a ir esta noche, va a haber dos grados de temperatura, y el pronóstico con la asesoría térmica va a ser bajo cero. Y esa gente van a estar ahí en la plaza. ¿Qué les van a llevar ustedes? Bueno, como hace 14 años, los martes y los jueves, 8 y media en Plaza La Roche, frente a la estación, repartimos el guiso, repartimos la sopa, repartimos jugo. Siempre hay un postrecito también para que se lleven. Cortamos el pelo, lo hacemos jugar a los chicos, bueno, todo lo que podamos hacer para que pasen por lo menos una hora y media de felicidad y alegría con nosotros. Creo que la calidez humana que le podamos dar y nuestro mensaje de fe. Ahí está. Calidez humana, mensaje de fe, pero con que se les transmita, les llegue esta entrega con la que están trabajando. Estas voluntarias, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, acá, cocinando. ¿Con qué ánimo estás cocinando? Contenta, emocionada, ¿no? Porque vamos a llevar un poco de comida a la gente que necesita. Y cuando ven a ese prójimo que sufre, que el viento le muerde la carne, que tiene los pies helados, las manos heladas, ¿cuál es el sentimiento? Y nada, y de tristeza. Uno trata de ponerse en el lugar de la otra persona y bueno, y por eso hacemos esto, por amor. Por amor a Dios, por amor a las personas también. Ahí está. Mirá, hay mayoría acá de jóvenes, ¿eh? Encuentro, hay gente de toda edad, pero mayoría de jóvenes, todos están trabajando. Desde que llegué, ya hace un rato largo, la actividad, Paula, no decae. ¿Cómo te va? Ahí estás abriendo esa lata. Sí, hola. ¿Qué estás pensando mientras abrís la lata? Y bueno, llevar un plato de comida calentita para la gente en situación de calle, como lo hacemos cada martes y cada jueves. ¿Y qué te dice esa gente cuando vos le das este plato caliente y tu afecto? Y son muy agradecidos, la verdad que... Contame un caso, ¿qué te dijeron? Te abrazan, te abrazan, te agradecen mucho, te dicen qué rico, que parece comida casera, comida como la que comían en la casa cuando eran chicos. Hermoso. Recobran el calor y recobran también, Paula, la humanidad. Acá, comida caliente, pero también ropa, abrigo. Si te parece, en un ratito, volvemos, mostramos lo que hace esta gente para los más desvalidos y también hablamos más con ellos. ¿Qué te parece, Paula? Dale, Julio, queremos ver cómo sigue eso y como siempre ver si podemos contagiar a más gente para que se sume a ayudar. Gracias por ver el video.